Música Rodrigo, buenos días. A través de mi vida profesional me ha preocupado bastante de la situación del campesino colombiano, pero también aumentar su productividad y cómo reducir la intermediación que se da en el sector. Convencido de que las tecnologías de la información llevan soluciones al campo, creamos Campo. Campo es la plataforma tecnológica que le facilita al agricultor y al asistente técnico cumplir con las buenas prácticas agrícolas mientras registra las diferentes actividades de la finca y establece indicadores productivos y financieros de las mismas. Toda la información de los agricultores establecida a través de la plataforma es subastada entre los proveedores de agroinsumos de la región, quienes compiten entre ellos por ofrecer los insumos más baratos y el mejor servicio al agricultor beneficiándose de este en último. Yo antes pensaba irme del campo, pero con este programa nos hemos sentido acompañados, nos hemos sentido respaldados, no solo en la producción, sino en la comercialización y en el acompañamiento de los ingenieros, de los agrónomos técnicos, que es una de las partes más importantes. Que aplicamos el tomate.